Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Ooooooo To check in un nuevo vídeo de E-A-F-C-24 Y ooo Entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SVC que ha salido, perdón, nuevo Evolutions que ha salido Evolutions gratuito en el que podemos evolucionar a Cristiano Ronaldo Hasta 90 de media, sí, Evolutions gratuito de Cristiano Ronaldo Y aparte, bueno, han salido otros dos Evolutions de pago Pero que la verdad tienen muy buena pinta también para mejorar nuestros laterales Así que bueno, vamos a ver estos tres Evolutions en el que podemos meter a Cristiano Y los dos Evolutions de pago que como digo tienen una pintaza brutal Así que bueno, antes de empezar deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Salah del evento de Ultimate Verde Y si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés Así que yo creo que tú me suscribirías para que en mi próximo sobre me toque ese Mohamed Salah del evento de Ultimate Verde Así que bueno, dicho esto, vamos ya con todos los nuevos Evolutions que han salido Estaba abriendo por aquí un par de sobres a ver si me tocara alguna carta especial de Ultimate Verde Pero la verdad que no está habiendo suerte Ya con los sobres que he abierto hoy, desde que ha salido el nuevo evento Me han tocado dos Ifs, pero no me ha tocado nada más No me ha tocado ningún Ultimate Verde Y aunque sea uno de los malos, la verdad No sé, la verdad, está Asport que no tiene ganas de darme cartitas La verdad, por aquí otra vez Cartas, estaba abriendo sobres buenos, eh 5 más 84, no son sobres tampoco que sean malos Bueno, muy buena media, la verdad Para hacer macho a mení, la verdad que estas medias me vienen de lujo Pero como digo, estoy abriendo un montón de sobres Y la verdad que Asport no está queriendo darme ninguna de las cartas especiales Vamos a abrir estos sobres que tengo por aquí La verdad tengo algún que otro sobre interesante Para ver si nos saliera alguna carta de Ultimate Verde Ya vamos con esos Evolutions Entre ellos el de Cristiano, ¿vale? Cristiano, bueno, he leído muchos comentarios, ¿vale? En los vídeos anteriores Como subí la Evolución de Rashford Subí la Evolutions de Rüdiger De Varane Que me decía, y sí, Del, que el Evolutions es gratis Pero, claro, tienes que tener la carta porque está extinta Y sí, tenéis razón Pero yo ahí no puedo hacer nada, ¿vale? Si se extingue en el mercado Pues nada, te deseo suerte para lo que lo tengas en el club Y si no, pues intentas ni pegar uno Yo contra eso no puedo hacer nada Ojo, tenemos Ultimate Verde y ahí está Italia, SD No sé bien quién hay, la verdad Así que no sé quién puede ser Es Raspador Y bueno, pues no creo que sea muy caro, la verdad Pero siempre mola que te toque alguna carta del evento ¿No? De la semana anterior me tocaron bastantes Y de esta semana a ver cuánto me tocan Ahora mismo cuesta unas 100.000 monedas este Raspadori Pero bueno, supongo que es porque acabes ahí el evento No creo que este Raspadori vaya a costar mucho A lo largo del juego Pues bueno, tenemos primera carta del evento Lo que iba diciendo Contra las cartas que se extinguen en el mercado Porque todo el mundo está haciendo Evolutions Yo no puedo hacer nada, ¿vale? Yo recomiendo los mejores Evolutions y tal Pero si una carta se extingue Eso yo no puedo contrarrestarlo, ¿vale? Entonces, bueno, igual que pasó con Rashford Con Rüdiger y con... ¡Ojo! ¡Otro If! Muy bien, la verdad Ahí está Renal Bueno, esa me la guardaré No la voy a descartar Lo dicho Igual que pasó con Rashford Con Rüdiger Con Varane Pues seguramente pase con Cristiano Se extinga porque todo el mundo quiere hacer Evolutions Pero yo contra eso es que no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno Solo puedo decir que intentéis ser rápidos, ¿vale? Así que bueno Si entramos a Evolutions Tenemos de Evoluciones nuevas Ataque con ambas piernas Uno y dos, ¿vale? Se puede hacer dos veces Es el mismo Evolution exactamente Se puede hacer dos veces Que aquí es donde vamos a meter a Cristiano Y tenemos Defensa Hábil por la banda Que es un Evolutions que cuesta 100.000 monedas Para mejorar laterales derechos Y Defensa Hábil por la banda 2 Que es el mismo Evolutions Pero para laterales izquierdos, ¿vale? Vamos a empezar por el Evolutions gratuito El de ataque con ambas piernas, ¿vale? Crea tu atacante Evo del aniversario Ultimate Igual de capaz con ambas piernas Para reforzar tu plantilla Incluye un refuerzo máximo de pierna mala Y el Play Store Plus de Zapatazo Plus ¿Vale? En cuanto a requisitos Bueno, vamos a quitar la cámara para que lo veáis Media máximo 86 Ritmo máximo 86 Tiro mínimo 77 Tiro máximo 90 Regate máximo 87 Defensa máximo 60 Y Play Store Plus Como máximo 1, ¿vale? En el primer nivel Habría que jugar dos partidos en cualquier modo Con la carta Te dan dos de ritmo Dos de pase Uno de regate Uno de defensa Y dos de físico En el segundo nivel Habría que ganar dos partidos Y ganar un partido por dos goles o más Te dan dos de ritmo Cuatro de tiro Dos de regate Las cinco estrellas de pierna mala Y el Play Store Plus de Zapatazo Y ya está, ¿vale? Eso es todo lo que hay que hacer Y como veis Podemos meter a Cristiano Ronaldo En este Evolutions Cristiano Ronaldo Que se queda con 90 de media ¿Vale? Cinco de skills y cinco en pierna mala Ostras, no tengo la cámara puesta Aquí Cinco de skills y cinco en pierna mala Cristiano con 90 de media Y la verdad que se te queda una carta brutal Hasta que no salgan los Los... Esto Los... Los Tots De la Liga Saudi Pues este Cristiano la verdad que es una carta muy buena Obviamente tenemos por ahí el El Trailblazers Que tiene muy buena carta Tenemos también el Winter Wildcard Tenemos a Cristiano Totti ¿Vale? Pero bueno, son cartas abismalmente caras Sin embargo, esta carta de Cristiano Ultimate Verde Pues bueno, la puedes hacer Simplemente evolucionando a la carta normal Y no es tan complicado Entonces, bueno Evolucionando a la carta normal Te puedes sacar un Cristiano Ronaldo gratis Con 90 de media Así que obviamente recomiendo Que os hagáis al bicho ¿Vale? Porque la verdad Tiene una pintaza Brutal Así que bueno Este sería el Evolutions de Cristiano En el Evolutions de ataque Con ambas piernas ¿Vale? Pero diréis Derky, hombre Algún Evolutions más Habrá interesante para hacer en ese Evolutions ¿No va a ser el único interesante Cristiano? Pues sí Hay más Evolutions que voy a enseñaros Pero bueno Os enseño primero a Cristiano Porque es el más interesante de todos ¿Vale? No el único que es interesante Sino como digo El más interesante ¿Vale? ¿Qué más podemos evolucionar? Por aquí podemos hacer esta combinación Con Girasi ¿Vale? Tenemos a Girasi Lo metemos en el Evolutions de Pick It Up ¿Vale? Que es otro Evolutions Bueno, de los que hay activos ahora mismo Y luego lo metemos en el Evolutions Que acaba de salir De True Foods Attack ¿Vale? Que es el que acaba de salir hoy Y te quedaría este Girasi Con 90 de media Bueno, el Evolutions de Pick It Up No tengo muy claro que siga activo La verdad Pero bueno Si está Pues ya sabéis Mételo por ahí Otra Evolutions interesante Esta combinación con Malcom Lo metemos en Jack of All Trades Que ese es el de multiusos En español ¿Vale? Y luego lo metemos en True Food Attack Que es el que acaba de salir hoy Y tenéis un Malcom Con dos Playstyle Plus 90 de media También carta La verdad que bastante interesante Haciendo esa combinación También podemos hacer algo parecido Con Wilson ¿Vale? Lo podemos meter en En vez de Magic ¿Vale? Que es un Evolutions de los que hay activos También gratis Se llama Magia del Aniversario En español Si no me equivoco Y luego una de la Evolutions Que ha salido hoy Se queda con 5 skills 5 de pierna mala 90 de media 90 de ritmo 91 de tiro Carta muy interesante De la Premier League ¿Vale? Y otra opción por ejemplo Sería la carta base de Zaniolo Meterla en multiusos Y luego aquí Se queda con 5 skills 5 de pierna mala Y carta muy interesante ¿Vale? Eso vale en la Evolutions gratuito Que ha salido ¿Vale? Luego para los otros 2 Para el Defensa por la Banda 1 ¿Vale? Que es para el de laterales derechos Y también tenemos el Defensa por la Banda 2 Que es para el de laterales izquierdos ¿Vale? En el primer nivel Para los 2 Evolutions Hay que hacer lo mismo ¿Vale? Los 2 Evolutions son exactamente iguales En el primer nivel Hay que jugar 2 partidos Ganar 2 Asistir en 4 goles Te dan 2 de ritmo 2 de tiro 1 de pase 2 de regate 2 de defensa Segundo nivel Te dan 2 de ritmo 1 de pase 2 de regate 3 de defensa 2 de skills El último nivel 2 de pase 1 de regate 4 de físico Otros 2 de skills Place the plus De pase con rosca ¿Vale? Y como digo Hay cartas muy interesantes Para evolucionar Por ejemplo Si miramos el de los Laterales izquierdos ¿Vale? Tenemos por ejemplo A Zambrota y Kono Que se queda con esa carta ¿Vale? Carta la verdad Muy muy interesante Bueno no Lo que os estoy enseñando Es básicamente los mejores Entre laterales izquierdos Y laterales izquierdos Perón Perdón Que no sé hablar Y laterales derechos ¿Vale? Los mejores de cada uno Por aquí tenemos luego A Udol También un lateral izquierdo Que se queda ahí Con 90 de media Carta muy muy interesante La verdad Tenemos también por aquí A Alex Telles de fuego Que se queda ahí Con 94 de ritmo Doble playstyle plus Y ese Alex Telles La verdad que tiene Una pinta considerable Por aquí tenemos también A Ashley Cole Que se queda ahí Con 91 de media Y por último También vengo a recomendaros Al héroe de Cap de Vila Que lo metáis en Revolución Si se queda así Así que bueno La verdad Hay muy buenos Evolutions Para hacer Los más interesantes Por supuesto En Revolución Gratuito que ha salido Que podemos evolucionar A Cristiano Ronaldo Así que gente Ponedme por los comentarios Si lo vais a evolucionar O no Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós